El turismo nacional tiene una característica que lo distingue. El auto que usted usa en la calle es prácticamente, en la imagen, el auto que corre. Aquí lo vemos. Este caso es un Focus 2 de tricuerpo, que evidentemente tiene mínimas diferencias con el que usted usa en la calle. Por ejemplo, este pequeño spoiler, que trata de utilizar una carga adicional para poder transmitir la potencia que la tiene. Esta acción delantera, el motor real, vamos a ver, está puesto, atravesado sobre la línea longitudinal del vehículo. El resto es prácticamente lo mismo. Aquí está la carga generada, un poco por el perfil, por el parabrisas, que además parte del diseño original del auto. Aunque acá la exigencia es de mucha más potencia. También para reducir de pronto la resistencia al avance, en lugar de un retrovisor de gran tamaño, es un retrovisor reducido para que tenga menos consumo de potencia. Y en la parte de atrás se utiliza habitualmente el auto con baúl. ¿Por qué? Porque el que tiene cinco puertas termina a esta altura. Entonces, el modelo con baúl permite trabajar con un brazo de palanca que va de la zona de carga, concretamente, que aprovecha la corriente sobre techo para producir ese efecto de kilos. Sobre estas ruedas, ya que si bien estas ruedas no son tractoras, son de apoyo, pero a la hora de transitar en velocidad alta en los corbones, como así también en el frenado, es mucho mejor tener las cuatro ruedas apoyadas. El interior también tiene cosas diferentes y es bastante lógico, ¿no? Usted lo podrá ver, en este caso, abrimos la puerta del vehículo. La butaca tiene laterales, por así decir, para controlar el desplazamiento que produce la fuerza lateral al momento de transitar en curva. Como está desplazado hacia atrás, el peso mayor está delante porque está el motor y la caja. Se trata de distribuir la carga, el peso del vehículo lo mejor posible. Entonces, la posición de manejo está bastante más atrás que la original. En función de esto, le queda el volante como un elemento que le interfiere la salida del auto y es por eso que el volante es desmontable. Esta estría que vemos acá es la que engrana con la columna de dirección que lleva el movimiento a la rueda. En este caso, vemos una pedalera colgante, ¿ves? Una pedalera colgante, es decir, el brazo de palanca cae. Tiene los clásicos tres pedales, el de la izquierda, el del embrague, el de la derecha, el del centro, el de freno y el otro acelerador. El ancho que tiene es para facilitar el movimiento, digamos, lo que se llama punta y taco, que son laterales del pie, ¿para qué? Para generar un régimen al momento de hacer los cambios. Fíjese que al ser la pederasi, las bombas del accionamiento hidráulico, que son tres, porque el accionamiento del embrague es también hidráulico, y acá hay dos bombas. ¿Por qué? Porque tiene freno diferido, dos circuitos de freno. Fundamentalmente en el auto de calle por razón de seguridad. Y en el auto de carrera ayuda, por medio de un regulador, que es este que ven acá, que es este que ven acá, a que uno pueda cambiar la intensidad de frenado delantero o trasero en función del desgaste del caucho, que es lo que produce inastabilidad. En lo que hace relojes, allá se alcanzan a ver los clásicos de presión, de aceite, que es fundamental, como así también, temperatura de aceite y temperatura de nafta, mientras que bien en la línea de visión del piloto, este corresponde a un tacómetro, ¿no? Un cuentavueltas, por así decir. Estos autos tienen un limitador. Ya les voy a mostrar las entrañas del motor, que es realmente el detalle que distingue, además de que el auto sea igual al que usted maneja en la calle, pero mecánicamente le digo, la mecánica en general de motor y suspensión es como la miel para las moscas, cuando se habla de ingeniería de aplicación. Es esta la categoría, que si bien no tiene un gran desarrollo aerodinámico, porque apunta a usar el auto de calle, tecnológicamente es la que permite aplicar todo el ingenio que tengan los creadores mecánicos e ingenieros argentinos. Levantamos el cabot, esta es la parte mecánica, aquí está el motor, está luego la caja de velocidades. Este motor es el mismo motor en lo que hace a bloc y tapa que trae el Poco 2 de fábrica. Le quiero decir que después tiene aplicada toda la creatividad, capacidad, inteligencia de verdaderos preparadores. Hay otras categorías que hoy no necesitan preparador, sino simplemente motoristas, armadores. En este caso, este motor, que en el auto de calle no supera las 6.000 vueltas electrónicamente controlado, acá llega a las 10.000 RPM. Por eso el mágico sonido que tiene el auto de TN a través del sistema de escape. Está mejorada el sistema electrónico de encendido, que es individual, una bobina por cada buquía. Y acá hay un trabajo que habla a las claras de realmente una tecnología superior. Fíjese, estas son las tomas de aire de cada uno de los cilindros. En lugar de un múltiple, tiene concretamente tomas de un largo determinado que va desde la zona de la válvula de emisión hasta la zona de aspiración, que de alguna manera, esto que se debe de determinar pleno, de alguna manera genera una cámara tranquilizadora para que cada uno de los cilindros puedan aspirar como si fuera una aspiración individual. Parte también de todo esto que tiene que ver con la admisión es esta cámara donde llega el aire de la toma que tiene en la parte delantera para generar una presión de alimentación no por turbo ni por compresor, sino por velocidad de avance. Hablar de 300 caballos con un motor de 2 litros de cilindrada es hablar de 150 caballos litros con un tracción delantera que después trataremos de verlo sacando una rueda es realmente una magia tecnológica que le cuesta muchísimo realmente y es lo que ha limitado muchas veces el uso de la tracción delantera que tiene sus ventajas. Prácticamente es más para el auto de calle porque el auto de carrera de verdad es tracción trasera. Ahora, vuelvo a decir, la preparación de este motor es la preparación más importante que tiene el automovilismo argentino.